Entonces, vamos a empezar. Vamos a tener el plan para hoy. Vamos a aprender el vocabulario de las tiendas. Tiendas. ¿Qué es tiendas? ¿Qué es una tienda? Tiendas. Entonces, muchos tipos de tiendas. ¿Qué tipo de tiendas hay? Entonces, Catrina, ¿cuál es un tipo de tienda? Una tienda de comida. Tienda de comida. Sí, muy bien. Tienda de comida. Ok. Y Carlos, ¿otro tipo de tienda? Una tienda de ropa. Tienda de ropa. Sí, tienda de comida. Tienda de ropa. Muy bien. Ok. Emily. Por ejemplo, ¿fetería? ¿Una fetería? Sí. Sí. O tienda de, puedes decir, una tienda de dulces. Tienda de dulces o perfumería. Perfumería, sí. Perfumería. Tienda de perfumes o también perfumería. Muy bien. Como cafetería, perfumería. Muy bien. Y Caitlin, ¿otra tienda? Tienda de jardín o plantas, flores. Sí. Tienda de flores. Ok. Entonces, muy fácil. Entonces, tienda de. Ok. Entonces, vamos a empezar el plan. Vamos a estudiar diferentes diálogos. Y después vamos a practicar los diálogos. Vamos a empezar con la tienda de ropa. Entonces, vamos a hacer una lista de. De cosas. Ok. Ropa. Entonces, Catrina, ¿qué? Este. ¿Qué ropa? Ahí. Existe. Ah, una camisa. Camisa. Es un ejemplo. Ok. Una camisa. Muy bien. Ok. Camisa. ¿Otra ropa? Carlos. Sombrero. Sombrero. Muy bien. Emily. Una camiseta. Camiseta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Camisa y camiseta. Oh, like, I mean, camiseta, it's like, uh, I have. And camisa, it's, uh, I mean, like a shirt. Yeah, like a t-shirt. Yeah, like a t-shirt. Camisa is a shirt and camiseta is a t-shirt. Muy bien. Y Caitlin, ¿otra, otra ropa? Um, zapatos. También, ¿puede ser zapatos? Sí. Ok. O, 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 puede ser, puede ser. Ok. A veces, algunas personas piensan que los zapatos es diferente, es una zapatería. Pero, está bien. También puede ser. What about socks? Mmm. ¿Cómo se dice socks? I don't remember. Fernando told me yesterday I forgot. That's a long word. Calce. 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 Calcetines. Muy bien. Calcetines. 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 Ok. Ok. Entonces, ahorita los, las, la ropa puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo, por ejemplo, blanca? ¿Cómo la quiere? ¿De cosa? ¿Cómo la quiere? Muy bien. Ok. Y, ¿cómo se, qué es blanco y negro? ¿Qué es eso? Ah, color. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Ok. Entonces, ¿qué pregunta? How can you ask the color? ¿Cómo pueden preguntar el color? ¿Qué color? ¿Qué color? Muy bien. Sí. What color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Y qué? Un verbo. ¿Y qué? Un verbo. Ok. Pues ahora vamos a hablar formal. So today we're going to practice formal because it's a shop. It's formal porque es una tienda y no conocen a la persona. ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? Ok. ¿Y qué, y qué colores? Un ejemplo de colores, Carlos. ¿Qué colores? Azul, por favor. Sí, claro. Ok. Azul, por favor. Una camisa azul. Ok. ¿Catrina? Rojo. Rojo. Rojo también. Rojo. Ok. Entonces, un sombrero rojo y una camisa. ¿Catrina? I'm sorry. What was the question? Entonces, por ejemplo, rojo es masculino. Oh, rojo. Roja. Roja. Una camisa roja. Ok. Muy bien. Ok. ¿Y Caitlin? ¿Otra? ¿Qué color tiene amadillo? Muy bien. ¿Para calcetines? ¿Color tiene calcetines de naranja? ¿Or did I say that? Amadillo. Sí. Entonces, calcetines amarillos. Dios. Los calcetines amarillos. Entonces, muy bien. Entonces, let's practice this one. Ok. Entonces, Emily, how would you ask, do you have, do you have a black t-shirt? Por ejemplo, ¿Tiene una camisa? ¿Tiene una camisa negro? Sí. Camisa negra. ¿Tiene una camisa negra? Muy bien. Ok. ¿Y Katrina? ¿Cómo would you answer that? Sí. Yo tengo. ¿Sí? Or how about, say, we have, like, in the shop we have. Oh, sí. Tenemos este color. Sí. Tenemos, tenemos camisas negras. Tenemos camisas negras o tenemos este color. We have that color. Muy bien. Ese color. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, Carlos, how would you ask Caitlin, do you have, um, do you have, um, do you have, uh, let's see, uh, blue hats? ¿Tienes una, un sombrero azul? Bien. Muy bien, Carlos. Um, and then can I say, um, uh, no puedo, uh, no puedo, uh, no puedo, uh, no puedo. Uh, azul para, um, blanca. Can I say, just keep it simple, like, we, we don't have. No. Um, no tenemos, uh, um, what did he ask for? Sombrero, uh, sombrero azul, de azul. Sorry, I forgot how to say the sentence. No, no tenemos, we don't have, no tenemos sombreros azules. Oh, um, no tenemos sombreros azules. And then can I say, like, um, gustaría, uh, gustaría, uh, uh, gustaría blanca sombreros? Sí, so, so remember, first hat and then white. ¿Gustaría un? Gustaría un sombrero, uh, sombrero, uh, blanca. Uh, blanco. Blanco, muy bien. Ok. Entonces, muy bien, entonces, esos son colores, los colores, ok? Entonces, después, ¿qué es grande, mediano, pequeño? ¿Qué es eso? Es talla, ¿qué talla? Talla, talla, muy bien. Talla. Talla. ¿Qué talla tiene? ¿Qué talla tiene? Ok. ¿Qué talla tiene? Entonces, ¿qué color tiene? ¿Qué talla tiene? Es lo mismo. What colors do you have? What size do you have? So, you see, it's the same formula. ¿Qué talla tiene? Ok. Entonces, ok, perfecto. Vamos a practicar. Entonces, eh, eh, Carlos, ¿qué, qué talla tiene? Mmm. Yo no sé. No, ¿qué? So, yo sé, same one, like, tengo o tenemos. Tengo. Oh, tenemos largos. Tenemos grande o talla grande. Tenemos talla grande. Ok, muy bien. Ok. And then, Katrina, how would you ask, ask Caitlin, do you have a medium size? Ok, Caitlin, ¿tiene? ¿Tiene una camiseta talla grande? Or what did, I'm sorry, small? How do you say medium? I'm sorry, medio? Yeah. Media, talla mediana. 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 ¿Cuál es tu, cuál es su talla? Is that how you say size? Yeah, good one. ¿Cuál es su talla? Good, Caitlin. That's good. Very good sentence. ¿Cuál es su talla? ¿Cuál es su talla? What is your talla? And you wouldn't say, you wouldn't say you, like, ¿cuál es su talla? Yeah, that's what I was wondering, too. Good question. If you're speaking directly to them. Yeah, but this one is about kind of the formality, right? Since you don't know them, you know, Spanish culture and, you know, Latin American culture, if you don't know them, you don't say tú. It's a little bit too intimate, right? So, you want to say, ¿cuál es su talla? ¿Cómo está usted? You know, tiene, not tienes, which you use with your friends, like, informal, but tiene. So, we're going to practice right now the usted. ¿Su talla? ¿Qué color tiene usted? David, David, is size always, is that a feminine always talla? Muy, sí, 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 la talla. La talla. La talla. La talla mediana, la talla grande, la talla. And so, if I was asking, do you have, do you have this blue shirt in a medium? How would you, can you word that all the way through? Well, why don't, Mary, why don't you try it and then we'll fix it. So, I know you can do it. I know you can do it. Okay. Okay. So, I wanted to say, because I was just a little bit confused about where to put the talla before or after the, like, the item. So, would I say, ¿tiene una camiseta azules en mediana? Sí, en talla mediana. En talla, oh, okay. So, I would say in a medium size, en talla mediana. Talla mediana. Muy bien. Okay. Okay. Entonces, Caitlin, you ask Emily, what's, you know, what's your size or, you know, yeah, something, a question about size. La talla, una pregunta de la talla. ¿Cuál es su talla en zapatos? Soy una talla treinta seis de zapatos. Sí, muy bien. Okay. Okay. Excelente. Entonces, ahora vamos a continuar. Okay. Entonces, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, vamos a ver aquí esto. Este símbolo, ¿qué es? Dólares. Sí, dólares. Paga. Sí, y qué, pagar, claro. Pagar. ¿Y cómo, cómo preguntas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Yeah. Emily pregunta, ¿cuánto cuesta? Y después, la ropa, color y talla. ¿Cuánto cuesta una camisa? ¿Cuánto cuesta la camisa, la camisa verde? Ajá, la camisa verde, ¿qué color tiene? De talla mediana, por ejemplo. Hmm. De talla mediana. De talla mediana. Okay. Entonces, Carlos, ¿cuánto cuesta la camisa verde de talla mediana? ¿Veinticinco dólares? Sí. Dólares. Veinticinco dólares. O la camisa. Cuesta. ¿La camisa cuesta? La camisa cuesta. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares, sí. Or would you, would you say, son veinticinco dólares, if you're talking about like a bunch of them, I guess? You could say that. You could say, son. So that one, there's a lot of ways, like, son veinticinco dólares. Yeah, it's veinticinco dólares. O cuesta veinticinco dólares. Muy bien. Entonces, Carlos, pregúntale a Katrina el cuánto cuesta y después algo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta la camiseta roja? ¿La camiseta roja? ¿La camiseta roja? La camiseta roja cuesta veinticinco dólares. Muy bien. Ok. Y Katrina, pregúntale a Caitlin. Ok. Caitlin, ¿cuánto cuesta los sombreros? Los sombreros es cuesta. ¿Cuántos cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? So, I could say, los sombreros cuestan... Sorry. Oh, my God. Dribbling. Cin... Oh, my gosh. How do you say... How do you say 50? I like dribbling. ¿Cincuenta? 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 ¿Dolores? So, cincuenta. So, cincuenta. Let's practice this one. So, yeah. ¿Dólares? Oh. ¿Dólares? Because sometimes we say dolores, which means pain. Dolores. You see? Oh, my God. So, how do you say the other one? Do... And then the second, this one, make the A really strong. Ah, dolares. Dólares. Dólares. No way. I've been saying it wrong. You got it right. You got it right. Dólares. Oh, really? Yeah. Dólares. Where's the accent? Oh, it's over the O. Yeah. So, you want to stress the O. Dólares. Oh, I thought you said stress the A. No, no. No, no. Dólares. Dólares. Okay. Muy caro. Muy caro. Mucho dinero. Muy caro. All right. So, the last one. So, entonces, escojo... I choose. Escojo el color, la talla. Y después quiero... What do I want to do after? Quiero... ¿Puedo probármela? Sí. Y probármela. ¿Probarmela? What's that? Can I try it on? Can I try it on? Oh. So, let's break this one down, okay? So, ¿puedo? ¿Qué significa puedo? Can I? Can I. I can. So, probar means to, like, try, you know, or taste, right? But in this case, it's try. And me, me, it's like for me, I want to try it on, I want to try it myself. And then, la is it. ¿Puedo probármela? La camisa. What does probar mean again? I'm sorry. To try. To try. Okay. It's a verb. To try. Oh, yeah. So, it's like, try myself it. Try it on myself. ¿Puedo probármela? Okay. Muy bien. ¿Y dónde? So. Where. Where. ¿Dónde puedes probarte la ropa? Where do I, where do I try it on? Yeah. Where do you try it? Can I, how, can you say, um, uh, propamela, ¿dónde hay propamela dormitorio? Or, um, how would you say, like, the rooms? The rooms. The dressing room. Oh, it's los probadores. Bien, Catrida. Probadores. 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 So, here, the same base word, probar, try, ores. The try. And that, that ending, is that on many words, yes? No, of course, yeah. Wait, ¿dóres? The vestidor, like, ¿dónde está el vestidor? You could say vestidor. Oh. Oh, okay. Vestidores. The dressing room. The dressing room. Oh, yeah. Los probadores. Muy bien. Okay. Perfecto. Okay. And I say to the, to the right, to the left. Izquierda. Izquierda. Derecho. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. This one was in the conversation. At the end. Izquierda. Al fondo. Al fondo. Al fondo. Al fondo. What's al fondo? I didn't watch the video. At the end. At the end. Al fondo. Oh. Okay. Muy bien. Okay. Y últimamente, el último. Okay. Por ejemplo. Mi camisa ahora está muy. Pequeña. Pequeña. Oh. ¿Qué tal le queda? Okay. How does it fit? You could say, ¿qué tal le queda? So, this is again, the queda. You see? So, this we talked about it. Por ejemplo. ¿A qué hora? Quedamos. Quedamos. But here's a different. It's such a confusing word. Same word. Different context. Here, it means fits. But that's always the word for fits? Yeah. Me queda. Me queda. La camisa me queda. La camisa no me queda. It doesn't fit. No. No. La camisa me queda. Okay. Yo estoy en serio. Bien, 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 Emily. Entonces, Emily, ¿le queda la camisa? No quiero la camisa. No, me queda. No, me queda la camisa. La camisa está muy pequeña. Pequeña. Está muy bien. Muy bien. Okay. O la camisa está pequeña o es. Sí, está pequeña. Está bien. O es pequeña. Okay. Entonces, Caitlin, ¿le quedan los calcetines? Quedan. Quedan. Do they fit? Le quedan los calcetines? I'm trying to figure out how to word the sentence. Quedan, ¿qué da los? Me quedan. Me quedan. Me quedan calcetines. Los calcetines muy grande para mí. Entonces, no me quedan. That means they don't fit. Oh. No me quedan. But how would you say, like, they're too big for me? Son muy grandes. Oh, okay. So you just would just answer it. Okay. But you were asking me, what? Just do they fit? And you just want to say, yes, they fit. No, they don't fit. Oh, I see, I see, I see. Okay. So I would just say, soy que tamos. Or que tan. Sorry. No, no me quedan los calcetines. Oh, okay. No me quedan. I don't know why I said soy. Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, Carlos, Carlos, ¿le queda el sombrero? Sí, me quedan los calcetines. Sí, entonces, this one is singular, so it's me quedas. Me quedas. Me quedas sombrero. El sombrero. El sombrero. How do you say it's the wrong size? No, sorry, it's the wrong size. You see, la talla. So try to say it to kind of, I mean, I'm sure you could, if you know talla. You know, how would you say it? Just try to, with what you know. La talla. La talla. Mas. No, la talla mal. La talla está mal. Or would you say, like, tiene otra talla? Tiene otra talla. Do you have another? No es de mi talla. No es de mi talla. It's not my size. So there's a lot of ways. Okay. So, so, la talla no está bien. La talla es mala. La talla es incorrecta. Incorrect. You could say, necesito un sombrero más grande. Necesito un sombrero más pequeño. No me queda la talla. No me gusta. No me queda. La talla. Okay. So the important thing is kind of to, even though you don't have the exact words, to kind of use what you have. That's the, that's, that's the good point. Because, because you guys know a lot. You guys know a lot of words. And you can kind of piece it together. Okay. But that's a good question. Entonces, la talla, este, la talla es incorrecta. O la talla no es la indicada. Indicada. La talla no es perfecta. Okay. Muy bien. Muy bien, Carlos. Y, Katrina. Okay. Le queda, le queda la camisa. Le queda la camisa. Si, la camisa me queda. La camisa me queda. Okay. Or if it fits well, me queda bien. En la sociedad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Okay. Entonces, so now we're going to practice some reading. Okay. Oh, the last one. So narrow. How do you say narrow? What is that word? Narrow. Narrow. You know, it means it's stretched out. It stretches out when you put it. So, es estrecha. Okay. Y, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí. Oh. Sello. Sí. Cuello. 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 Muy bien. Okay. Entonces, ahora. So, este es el vocabulario. This is the vocabulary that you'll need for the next conversation. Okay. So, we're going to do a little bit of reading here. Vamos a leer. Entonces, les voy a compartir. Okay. You can find the PDF. It's the same one that I sent you. It's the same one in the WhatsApp. Okay. And I'm also putting it right here in Zoom. So, you can find it in the Zoom. It's been shared. Okay. It's on there. Muy bien. Okay. Okay. Entonces, ahora. Van a ir con un compañero o compañera. Okay. And then. And you're going to practice this one. Okay. So, change. Do it. Change partners. Or change. Actually, change character. So, una persona empieza aquí. La persona. La otra persona. And then finish the conversation. And then, for the second round, switch roles. Okay. And if you're finished before the other group, you know, practice a conversation, but with something else. Sombrero, camisa, pantalones, zapatos. Okay. And then, we'll move on to the next, the next store, the next shop. La siguiente. Entonces, ahora, vamos a practicar con, okay. Vamos a practicar con una persona. So, now, join your partner. Okay. And practice this conversation. If you want, if you want, Caitlin, why don't you, you can start, you can be the, the shoppers. Oh, okay. The shopper. Carlos, ¿tú trabajas en la tienda? Sí. Buenos días. ¿Qué quiera? Una camisa. Por favor. Oh, I'm just reading, right? I don't know why I said por favor. I added, I ad-libbed. ¿Cómo la quiere? Planta. ¿Qué talla tiene? Oof? What is oof? Like, oh, or like, oh, like. Oh. Sí, está. ¿Cuánto cuesta? Ah, bien de cinco euros. 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 ¿Puedo probarmela? Sí, por supuesto. Los probadores están al fondo, a la derecha. ¿Qué tal le queda? Uh, what does que tal le queda mean again? Uh, Emily, ¿cómo se dice? ¿Qué significa? Uh, like, I mean, ¿qué tal le queda? You said it earlier. How does it, uh, fit? Oh, okay. So, this is the worker asking me while I'm trying it on. Okay, okay, okay. Pues, no sé. No estoy segura. Es estrecha y el cuello no me gusta. Creo que voy a pensarlo. Oh, okay. Those are the things that you taught us. Se estrecha. Mm-hmm. Oh, okay. El cuello no me gusta. Muy bien. Yeah, she doesn't like the neck. Let's change. Okay, cambiamos. Muy bien. Okay. Okay, buenos días. ¿Qué quería? Una camisa. ¿Puedo probarmela? ¿Probarme? I don't know. How do you pronounce this word? ¿Probarme? ¿Puedo probarmela? ¿Puedo probarmela? Oh, you pronounce the L. Yeah, probarmela. Oh, you only don't pronounce the L if there's two L's. Yeah, if there's two L's, yeah. Okay. Like a Y sound. Yeah. But this is one L, so it's probarmela. Probarme. Okay. Muy bien. Sí. And then, yeah. Por supuesto. Sí, por supuesto. Los probadores están al fondo a la derecha. ¿Qué tal le queda? Pues, no sé. No estoy segura. Es estrecha. Y el cuello no me gusta. Creo que voy a pensarlo. Wait. Pensarlo. What's pensarlo? I'm going to think about it. Voy a pensarlo. Muy bien. So, que creo and pensarlo are kind of like the same word. Yeah. Creo is I kind of think. Yeah. Yeah. So, creo is kind of like I believe. Oh, okay. We think, yeah. Creo que voy a pensarlo. I think I'm going to think about it. I think I'm going to think about it. I think I'm going to think about it. Not sure. Muy bien. Muy buena conversa. What did you say was the word for fit? ¿Qué? Okay. ¿Qué? Una pregunta para mí. ¿Qué palabra para fit? Quedar. 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 That's right. Me queda. It fits. No me queda. So, it's kind of like me gusta. No me gusta. Me duele. No me duele. Oh, I see. No, it's the same. It's a reflexive one. Okay. Oh, okay. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Okay. Siguiente. Siguiente tipo de tienda. Tienda número dos. Okay. Esta es una tienda muy pequeña. Pequeña. Okay. ¿Dónde puedo comprar, por ejemplo, cosas como dulces? Perfumería. Perfumería. O tabaco. Estanco. Estanco. Is that like a corner store, right? Exacto. Estanco. Some people say kiosco. Kiosco. O tiendita. Little store. A little store. Tiendita. Okay. Okay. So, how do I say, can you give me? Or give me? Me da. Me da. Me da. This one is formal me da. Oh, yes. Me da. Okay. Let's give an example. Me da. And then, what can you ask for? Just choose one thing. Un metrobús. Me da un metrobús. Okay. That's like a ticket for the metro and the bus. Un metrobús. Okay. Caitlin. Otro ejemplo. Me da. Me da un... A ride. I don't know. It's all anything that came to mind. Yeah. I'll just pick out an easy object. Oh, an object. I don't know. A water. Algo rosé. Un chocolate. Chocolate. Oh, like food. It could be anything. Oh. I thought we were talking about clothes. So, I got confused. No problem. So, like a little store. Like a corner store. Un estanco. Una tiendita. Un kiosco. Oh. A pepe. Oh. Agua. Si. Una agua. I don't know. Una agua. Like a snack. Oh, what is a snack? Hold on. Hold on. I got a good word for you. Hold on a second. Okay. Oh, can I say tapas y raciones? Raciones, sí. Sí, sí se puede. Es posible. Me da unas tapas. Okay, Carlos. Muy bien. Muy bien. Me da. Café y un café y periódico. Periódico. Sí. Y un periódico. ¿Qué es periódico, Carlos? Periódico. Ah, perdón. ¿Qué es periódico? ¿Qué es? News paper. Sí, muy bien. Oh. A coffee and a newspaper. Un café y un periódico. Okay, muy bien. Excelente. Excelente. Okay, y Katrina. ¿Me da? Me da. Chocolate. Oh, ¿cómo se dice enfermador? No, it's not all right. The lighter. Después de en México, encendedor. There we go. Y en España, mechero. 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 En español, ¿cómo se dice price? Price. Fries or price? Precio. 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 So, ¿cuánto cuesta? How much does it cost? Or, what price do they have? That's a little translation. In English, it's not correct. How would you say, what price do they have? Precio tienen. ¿Qué precio tienen? Oh. So, precio is the exact word, price. It's not a verb or anything like that. Yeah, yeah, yeah. Okay. ¿Qué precio tiene? Okay. Entonces, and then, ¿qué precio tiene el chocolate? ¿Qué precio tienen los dulces? Okay. But, what would you say that you use more frequently, like in day-to-day when you go to a store? Would you use ¿cuánto cuesta? I use more, you know, ¿cuánto cuesta? I do. But, a lot of people say, ¿qué precio tiene? And, it's just, you, most people choose one that they use the most, but we understand the others, you know. So, okay. Entonces, now, ask us, ¿qué precio tiene? And then, the object. Okay. Entonces, Carlos, ¿puedes empezar? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene un chocolate? Bien. ¿Qué precio? And so, this one you would be, ¿qué precio tiene? So, you'd probably say a specific one, and it would be el chocolate. Okay, muy bien. Entonces, ¿para quién es la pregunta? Who's the question for? Emily. Emily. Muy bien. Gracias. ¿El chocolate tiene uno, uno euro? You say, cuesta, you could say, cuesta. Ajá. Cuesta uno euro. Sí, un euro. Muy bien. Would you say, ¿el chocolate cuesta un euro en cuatro centros? Of course, it has a price of one euro, but that's, you could say, el chocolate tiene, tiene un precio de, cuesta un euro, but that's a little bit too long. Right. Sí. Muy bien. Muy bien. Emily, pregunta. Para Caitlin, ¿qué precio, ¿qué precio tienen esos mecheros? Precios, los, precios, los mecheros es diez dolores? Los mecheros cuestan. Oh, cuestan diez dolores. Is that right? Dolores. Dolores. Dol a. Ja. Dol a. Dol a. Dol a. Dolores. Right? OK. Muy bien. Ahora, Caitlin, pregúntale a Katrina. OK. Uh, ¿qué precio tiene una agua? ¿Una agua? Sí. Una agua cuesta un, how do you say a dollar fifty? I'm sorry. Un y sesenta euro. Un dólar cincuenta. Un dólar cincuenta. Muy bien. OK, Katrina, pregúntale a Carlos. OK, Carlos. Carlos, ¿qué precio tiene los encendedoros o los mecheros? Tiene precios de encendero o cuestan o cuestan los encendedores? Los encendedores cuestan cinco dolores. Dolores. Cinco dolores. Bien. Bien, bien, bien. OK, and last one before we do the next one. OK, I say wish. Wish. Espera. Wish would be like wait. Oh, no, that's wait. That's wait. Desea, no, no, no. Algo más. You got it. Algo más? Algo más is something else. Like desea algo más. I don't know. Desea. So desea is a very nice way of saying like do you wish do you wish anything else? So deseo is like a wish. What's esperanza? Desire something, right? Esperanza is hope. Good. Oh, hope. Oh, OK, OK. Emily, una pregunta. Oh, I mean, do you desire something like I mean, right? Do you desire something else? Do you wish something else? Yeah, so if you look at desire, it's very similar. It comes from I desire something, I want it, I wish it, OK, so something like that. OK, muy bien. Pues ahora conversación número dos. OK, new conversation, nueva conversación. Entonces van a ir aquí en un estanco, están en un estanco, you are in a in a little convenience store or tobacco shop or something, OK, y van a hacer esta conversación, van a practicar, van a practicar la conversación, van a cambiar, OK, and if you finish before the other group, you know, maybe practice some of the change it around, OK, entonces continuamos, continuamos, OK, nuevos grupos, OK, excelente, vamos a practicar. primeros o dos? Oh, whatever, you can start. OK, hola. hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿me da un metrobús, por favor? Sí, un momento, aquí tiene, ¿algo más? Sí, ¿qué precio tienen esos mecheros de ahí? Aquellos cuestan aquellos aquellos cuestan dos euros y estos de aquí son más baratos un euro cincuenta. pero I don't know, it'll be fun to have a boy if I feel like it's a boy. Feel it. I feel it. bones. más ser un niño posiblemente. Sí, posiblemente. 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 Qué bueno, qué bueno. Muy bien. OK, I'm going to start. OK, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me da un metro bus, por favor? Sí, un momento, aquí tiene algo más? Sí, ¿qué precio tienen estos mecheros de ahí? Aquellos cuestan dos euros y estos de aquí son más para ratos. And then is that uno cincuenta euros? Euro. Not a cuellos, aquellos. What is that? Aquellos is dos. Oh, dos. Oh, OK. Dos. uno de uno y cincuenta euros? ¿De qué color lo prefiere? ¿De qué color lo prefiere? Pues, rojo, gracias. Aquí tiene des desee, sorry, desee, 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 algo más? No, nada más, gracias. Son seis, cincuenta euros. Bien. Ahora cambien, ahora cambien de posición. So, change roles. OK. We've finished. OK, entonces ahora cambien, cambien la conversación. Entonces ahora Emily, OK, tú trabajas en el estanco y Carlos, tú necesitas un periódico, un café. OK. And David, could I ask, like, I mean, for prices, do we say, like, por ejemplo, seis euros cincuenta? Sí, seis euros cincuenta. Or could we say, like, seis cincuenta euros? Normalmente seis euros cincuenta. OK. Normalmente. Pero algunas personas, some people say, it's kind of like $6.50, $6.50, $6.50. OK. And can we switch up the currency? Yeah, of course. Oh, OK. Dólares está bien. OK. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos, Emily, empieza la conversación. Hola, señor. Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú, usted? Bien, gracias. Ajá. ¿Algo más? OK. You could say, ¿qué desea? What do you wish? ¿Qué desea? ¿Qué desea? ¿Qué desea? uh, uh, um, oh, um, oh, what is it? ¿Qué? ¿Más, más dormir? Don't read them up, sleep more. Sí. Imagine, imagine that you're at, at a convenience shop. Oh, I'm sorry. Yeah, and so you could say, ¿me da? Can you give me? ¿Me da? ¿O necesito? I need? Oh, necesito, uh, medicina. Bien. Sí, un momento. Like, you can use in a lot of different conversations to apply it. It's, it's helpful. There is like, this show that I was watching on Netflix called Made. I just finished it yesterday. Have you seen it? No. Oh my gosh, it's so good. I'll add it to my list. It's not Handmaid's Tale, right? No, no. It's like a girl that is a maid, literally. But, she does this exercise where like, she'll read something, and then she'll pick out like those, um, key, like words. She calls them something. I forget. Oh, don't. I'll, I'll let you know, but takes out chunks of things that you can use to like, you know, like things that stood out. Basically. So, yeah. So, that's what I was trying to say is, aquí tiene, would be like our stick out. It's a good chunk. Yeah. It's an easy chunk to use for so many different things. Yeah. Here you go. Oh, let's get, I know you were listening to us. I'm here. Magic are here. So let's practice. Vamos a practicar. So let's just use your own information. Okay. Entonces, Katrina, tú visitas el estanco, y Caitlin trabaja en el estanco. So ask for something. Okay. Okay. Hola, Caitlin. me da un, uh, chocolate con almonds. Uh, si, uh, si, uh, tienen, uh, tienen muchos chocalatos, chocolate. Tenemos. Tenemos. Ah, tenemos, 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 muchos, uh, chocalatos, chocolate. Am I saying that right? Chocolate. Um, okay. Um, cuantos, uh, how much? Cuantos? Like how many do I want? Yeah. Cuantos chocolates necesita, quiere. Oh, okay. Yeah. Uh, cuantos chocolates necesita? Sí, solo necesito, solo necesito una. Okay. Uh, use our chunk that we just used. Yeah, yeah, Yeah. Aquí tiene. Um, necesito algo más. Necesito. Uh, no, nada más. Gracias. Okay. Um, okay. Martina, pregunta el precio. Oh, sí, sí. ¿Qué precio tiene estos, este chocolate? Oh, okay. Um, let's see. Questán. Questán is what again? Questán. It costs. I'm in class right now. Okay, órale. Okay, muy bien, muy bien, todo mundo. Entonces, okay, ahora vamos a otro ejercicio aquí. Okay, vamos a hacer el ejercicio donde van a hablar de las conversaciones. van a ir a la segunda página, the second page. Okay. I'm going to do these for only conversation one and two. Mm-hmm. Okay. ¿Dónde están? Y hay frases completas. ¿Dónde están? Tienda de ropas. No, no, no. Están, okay, en una tienda de ropas. Okay. ¿Qué compran? What do they buy? ¿Y cuánto cuesta? Entonces, el mechero cuesta esto. La camisa cuesta 10 euros. Okay. Entonces, completen esto al uno y dos. Okay, uno y dos. Okay. En frases completas. Okay. So, full sentences. Muy bien. Voy al baño de molada. Okay. Está bien. Está bien. Muy bien. Entonces, nuevos grupos. Nuevos grupos. David, can, can the bus ticket be una estación de metrobús? So, estación is like that. That's a good question. That's a station. A station. So, it could be like una estación o un estanco en una estación. Sí. So, like, estanco is like the shop at a station. Okay. Entonces, un estanco en una estación de metro o una estación de bus. Está bien. Okay. Entonces, van a hablar. Okay. Entonces, a ver, vamos a cambiar. Kaitlin con Emily. Muy bien. Okay. Kaitlin con Emily. Okay. Y Katrina con Carlos. Okay. And I'll work with you, Carlos, until Katrina comes back. Okay. Hola, Carlos. Hola. Okay. Entonces, en la conversación número uno, ¿dónde están? en una tienda de ropa. Bien. Y qué, qué compran? Una camisa blanca. Sí. Okay. Y qué, qué talla? ¿Qué? ¿Qué talla? Ah. 45 talla. Oh, talla 45. Okay. Creo que talla 42. Creo. Okay. 42. Aquí, ¿no? Okay. Entonces, Katrina, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Ah, y tu perrito está ahí también. Sí. Muy bien. Entonces, estamos haciendo este ejercicio aquí. Sí. Okay. Entonces, Carlos dijo, están en una tienda de ropa. Muy bien. Y Carlos, otra vez, ¿qué compra? Una camisa blanca. Bien. Sí. And then I'm answering how much did it cost? ¿Cuánto cuesta la camisa? Okay. 25 euros. Perfecto. Entonces, continúen conversación número dos. Okay. Bien. Okay. Number two. Okay. ¿Dónde es? Una. Ah, el comprador quiere aprobarse una camisa. Okay. And then, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de camisa? Ah, de tipo de camisa es blanco. La camisa, la camisa es blanco. ¿Blanco? Blanco. Ah, la camisa es blanca. Blanca. ¿Quiere la camisa blanca? Quiere la camisa blanca. And then, ¿cuánto cuesta para blanca camisa? Bien. La camisa blanca cuesta viente cinco euros. Bien. Oh, muy baracho. Barato. Barato. The next one. Barato. ¿Qué es baracho? Borracho. Borracho es drunken. Oh. Maybe he's drunk, too. Yeah. Oh, God. Do like the second one. ¿Dónde están, Caitlin? Okay. ¿Dónde están, tienes para zapatos de uh, uh, for, wait, hold on. Um, zapatos de, exercise, but I, like, ten issues. What is that word? Oh, no, they're talking about a second conversation. They're talking about the, the, the lighters. What second conversation? What are you talking about? Conversation number two, we're discussing we're discussing the first conversation and then conversation. Okay. No wonder I was so confused. Oh, my gosh. I'm sorry, Malina. So now we're going to look at the pictures. Okay. And you're going to ask questions. Oh, okay. Okay. Entonces, you guys ask, where are they? What do they buy? What do they need? What is the price? Now, does he buy it? Or something like that. Okay. Okay. Entonces, por ejemplo, Emily, pregúntale una pregunta a Katrina de esta foto. Por ejemplo, ¿dónde están? ¿Dónde están la mujer y el hombre? No sé. Yo creo que están en una tienda de ropa. Muy bien, Katrina. Es verdad. Porque en una tienda de ropa. ¿Y qué es proba? Oh, bueno, ahora sé las tiendas. Ok, ahí vamos. Bien. ahora, Katrina. Esta es la conversación uno. this one relates a la conversación número uno. So, ask another question sobre esto. Ok. Ok, Carlos. ¿Qué compra la mujer en en la tienda de ropa? La mujer una camisa, comprar una camisa. una camisa. you can say maybe, maybe she wants to buy because she doesn't buy la mujer. Oh, she doesn't buy it. Oh, yeah, she was going to think about it. I forgot. ¿Quiere probarse? Carlos, la mujer quiere comprar una camisa, una camisa. Una camisa. Muy bien. Ahora, Carlos, pregúntale a Caitlin detalles, details about the shirt. La talla, el color. ¿Qué color es una camisa? ¿Una camisa es color la roja? Oh, no, actually, it's a roll. Wait. Oh, my God. Hold on. I got it. I got it. Just don't cart. Oh, my God. I can't remember pink. Remember the conversation. Wait, what? He's asking me what color it is? Oh, but it's from the conversation that you read in number one. Oh, that's it. Let's help Caitlin. Yeah, help me. Blanco. Blanca. So, ¿de qué color es la camisa? What color is the shirt? ¿De qué color es la camisa? Y Caitlin, la camisa. La camisa es blanca. I guess. I don't know. Where are y'all looking at this? Is this the right thing I'm supposed to be looking at? It's the first one that you read, yeah. says we're discussing this right here. Oh, I thought we were supposed to be looking at the pictures. Yeah, we're looking at the pictures, but we're discussing the conversation that relates to the picture. Oh, whoops. Okay, so Caitlin, now ask about the size. Okay. they have a weird sizing. they're right. And what's that? What Emily, what size shoe do you wear again? Yeah. 42. Oh, that's like a 6. Americano. Americano. Para me. Yeah. Ah, 34 Italiano. Like extra small. Oh, extra small shoe? Oh, for shoe, like 36. Yeah, is that like a 6? Size 6? 36. But in America, in the U.S., it's a different sizing, you know. I mean, it's the smallest one. I don't know. Our. Like, I wear a size 6 in America. It's probably. Do you wear a size 6? Yeah, what do you wear? Like an 8? Oh, mine is 6, 2. Oh, okay. Oh, yeah, that's right. Okay, entonces vamos a continuar. Muy bien. Okay, ahora el precio. Me pregunta el precio. What do I need to ask? El precio. El precio. Ah, ¿cuánto cuesta la camisa? Carlos? Carlos, ¿cuánto cuesta? La camisa es 5, oh, 25 euros. La camisa cuesta 25 euros. la camisa cuesta 25 euros. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces, ahora, Carlos, pregunta algo sobre la foto número 2. La conversación número 2. Foto 2, conversación 2. ¿Cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? Un hombre compra para Metrobús. entonces so maybe ask a question so maybe what does he buy or what does he need ¿qué? ¿qué necesitas el chico? muy bien entonces Caitlin ¿qué necesita el chico? ¿qué necesita el chico? necesito necesito like a no necesita is that like a pen? we just covered it the second conversation ¿qué necesitas? I'm so sorry oh macheros oh macheros ¿prasa completa el chico? okay el chico tienen mechero wait wait I don't know I'm very confused about this whole thing am I supposed to be reading a sentence that's already like on there? no no you're answering this question from the conversation what does the boy need yeah yeah but like which part am I supposed to be reading from oh it's from the second one that you already read the one that's number two and then like that whole exchange oh okay so he said that he means and I'm supposed to be looking at picture number two okay let's see what did you ask me sorry ¿qué necesitas el chico? oh I don't really understand because he needs a bus ticket but I thought we already said that oh we haven't oh el chico necesita un oh sorry meta un metrobús por favor so that's what so you're saying that he wants to buy a ticket el chico necesita un metrobús okay el chico necesita un metrobús okay so now sorry I was very confused about how we're supposed to be answering all of this okay it's okay no problem so just we're discussing the information from the dialogue right dialogue two so in the first one it was a woman that wants to buy a shirt so you're saying what does the lady want she wants a shirt what color is a shirt the shirt is white in the second one it's a boy that wants to buy a ticket and a liner and then number three will be about picture three yeah but right now we're just looking on one and two okay so say what else what else does the boy want okay algo más el chico algo más o no el chico necesita el chico necesita el chico necesita I don't know um desea algo más okay Katrina el chico necesita algo más sí el chico quiere comprar um una encendedor sí bien el chico quiere comprar un encendedor ok un encendedor encendedor ok muy bien ok entonces y ahora Katrina pregunta sobre el precio ok el precio ok ¿qué precio tiene los encendadores oh no los encendedores y el metrobos también like how do you say the total you could say ¿cuál es el total? oh ¿cuál es el total? o cuánto cuánto cuestan cuánto how much are they cuánto cuestan no este lo lo sé well because he got both he got two items cuánto cuesta todo todo ok there we go cuánto cuesta todo how much is every oh ok that's got to record ok emily tienen dos tipos de encendedores su costo dos euros y esto es cuánto cuesta todo so she was asking what is the total I'm sorry Emily I first se me olvidó que esta esta dos tipos de encendedores tienes dos tipos de encendedores son 6 euros 50 total 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 6 0 50 ok ok muy bien muy bien muy bien entonces ok ahora so the first one we were reading it we got the vocabulary then we read it we practiced it then we talked about the conversations you know and now you're gonna have a conversation but improvised right ok so using 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 what we just for the last five minutes what you already know necesito cuanto cuesta que talla que color ok and don't worry about the exact grammar you know just kind of make yourself understood ok so there's sometimes we get blocked with the small details is it necesito necesitar is it what you know just say blanco tiene blanco or blanco está bien o necesito blanco you know so kind of but try not to go to english ok solo en español ok solo en español ok entonces vamos a practicar ok la conversación ok and try not to read also try just from what you know right ok vamos a practicar ok well are we going to play like I'm the shop I work I work there or what yeah I was just asking you what would you like to buy and then we could figure out what location we're at from there dress like vestidos dresses or something okay 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 katia katia whatever what do you want yeah what do you want okay not reading just what what you know just train your yeah okay necesito uh necesito vestidos para niños okay que talla uh uh tiles uh is that how you say it tiles like the size keep going don't worry about okay uh tiles uh small pequeño pequeño okay 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 uh si tenemos uh tenemos uh vestidos uh pequeños uh que colores tu prefieres uh prefiero uh dos blancas okay 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 now i want to tell her okay um okay aquí tiene okay uh do you like them how do i say do you like them oh uh si me gusta um vestidos gracias uh cuánto cuesta son venta y cinco dólares oh okay uh 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 to pay to pay oh my gosh um paga necesito paga and maybe you want to try it on but it's not for me it's for someone else imagine lucia's there lucia's there oh okay 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 yeah um okay to try it on uh let's see um i forget but maybe just ask where are the fitting rooms uh donde um i forgot the word for fitting room i'm sorry probadores probadores uh donde probadores or she said donde está los probadores okay están están aquí uh a la derecha crap i forgot how to say at the end uh down the hall at the end al fondo a la derecha okay gracias okay about control okay uh cuanto cuesta total oh uh dos mil dolar 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 dos dos cuatro dolar 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 dos mil a boleto entiendo ella quiere boleto a barcelona ah muy bien muy bien tiene un boleto a barcelona y periódico sí sí claro genial genial excelente excelente entonces ahora ahora carlos tú estás en una tienda de ropa y quieres comprar un sombrero y emily trabaja en la tienda puede empezar buenos días qué quería buenos días un sombrero azul por favor qué tipo de sombrero prefiere prefiere qué qué tipo mexicano por ejemplo sombrero mexicano sombrero sombrero de palaguay qué color prefiere azul y qué talla tiene sí ah tiene in so you think what so that one carlos would ask what what size do you have okay what size do you want yes yes qué talla tiene quiere quiere sorry yo quiero yo quiero midi midiano 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 sí sí aquí tiene el precio pregunta qué precio tiene viento euros ask if you can try it on oh puedo probarmela sí por supuesto los probadores están a la escuela izquierda 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 sí uh qué tal le queda sí muy bueno bien bien muy bien muy bien chicas bien okay so we went a little bit over but no worries no worries y'all did great I just wanted y'all to practice okay so the best thing that you can do now okay would be to review all of this you can watch the video this is the class video or listen to podcast format to really master these small things right next class is going to be the exact same thing but instead of conversation one and two it's going to be three and four you know deeper into shopping like for food so we're going to use the food vocabulary as well okay but don't get frustrated just continue working hard continue studying you know and you'll you're doing great good job everyone good job hasta luego hasta luego hasta luego amigos hasta luego amigos bye